Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POP. La venganza de los electroalces POP. La película de los Eternals al encontrarse en producción nos ha estado dando importantes filtraciones. Recientemente pudimos ver un poco de imágenes del arte conceptual de los celestiales, y más adelante tuvimos fotos del set de filmación. Pero no ha sido todo, hay importantes novedades de este proyecto. Por eso en este video te traemos la sinopsis oficial de los Eternals. Y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Llevamos unas pocas semanas del 2020 y ya Marvel y su fase 4 ha sufrido algunas grandes acudidas y cambios de lo que teníamos previsto. Las fechas de lanzamiento se han cambiado, los directores se han ido, pero una cosa sigue siendo la misma, la gran cantidad de variedad que llegará al MCU en los próximos años. Eso no cambiará. Y de estas películas y series que están en camino, la de los Eternals, que se espera su estreno a finales de este 2020, no podemos negar que cuenta con una de las historias de los seres más antiguos de todo el universo de Marvel. Y esta es probablemente la razón por la que ha estado despertando tanto nuestra curiosidad e interés. Porque como lo hemos mencionado en otros videos, no son muchas las series de cómics que han tomado como protagonistas a los Eternals. Y el mega plan de Marvel para unir sus historias en el MCU es usar a esta nueva fase para asentar las bases para una saga mucho más impresionante de lo que ya fue la saga infinita. Estos personajes de los Eternals que en un inicio fueron creados por Jack Kirby como la respuesta de Marvel a los New Gods de DC Comics, y que irónicamente fue otra serie creada por el mismo Jack Kirby, son una especie de historias de mitología mezclada con superpoderes. Porque para los que no lo sepan, Jack Kirby tuvo el hábito de intercambiar entre dos grandes empresas de cómics en varias ocasiones a lo largo de su carrera. Esta es la razón de que hubo muchos crossovers con sus creaciones. Así, cuando el creador se fue a DC a finales de los años 70, creó New Gods antes de regresar a Marvel y escribir los Eternals, teniendo una premisa bastante parecida. Los Eternals, al igual que los New Gods, se enfocaron en una lucha eterna entre dos dominios del bien y el mal, con los Eternals representando todo lo que es bueno y sus enemigos, los Debiants, representando todo lo contrario. Estos seres antiguos, los Eternals, que cuentan con grandes poderes, fueron creados inicialmente para ser una especie de defensores de la Tierra. Y con su próximo salto a la pantalla grande con la película de Marvel Studios, una que ya se encuentra en producción, por fin conoceremos su importancia dentro del universo cinematográfico de Marvel, con un guión que fue escrito por Matthew y Ryan Firpo, y que están siendo dirigidas por Chloe Zhao, quien dirigió la aclamada película de Sundance The Rider, y producida por Kevin Feige, así que este proyecto está en muy, muy buenas manos. Hasta el momento hemos podido tener un poco de detalles de en qué consistirá su trama. Se nos había revelado de manera oficial, por parte de Kevin Feige, que la historia abarcará más de 7000 años, y donde veríamos a los Eternals luchando y defendiendo la Tierra. Con un increíble elenco de actores como Richard Madden, que liderará la película como Icarus, Angelina Jolie, que interpretará a Athena, Kumail Nanjiani como Kingo, Salma Hayek como a Jack, Brian Tari Henry como Fastos, Gemma Chan como Cersei, Don Lee como Gilgamesh, y Kit Harington como Dane Whitman. Con este elenco tan diverso, parece que Marvel está tratando de crear una película que permitirá que aquellos que nunca se hayan sentido representado en las películas, en este caso de superhéroes, por fin estén representados en la pantalla grande. La gran diversidad de actores en los Eternals les está permitiendo poder ser mucho más inclusivos a este estudio. También se unen al elenco Leah McHugh como Sprite y Lauren Ridloff como Macari, quien será la primera actriz sordo-muda en aparecer en una película de la MCU, que justamente continúa con esta intención de representación. Pero no solo son actores muy diferentes en cuanto a nacionalidades y apariencias, también estamos viendo que están siendo bastante comprometidos con el proyecto. De hecho el actor Nanjiani realmente se comprometió con el papel y se ha estado esforzando para ello. Recientemente causó un gran revuelo en las redes sociales cuando publicó su nuevo físico para la película, acompañado del siguiente post. Nunca pensé que sería una de esas personas que publicaría una selfie sin camisa, pero he trabajado muy duro durante demasiado tiempo, así que aquí estamos. Es realmente emocionante saber que es una película donde todo el equipo está realmente comprometido con la historia y con la película. Es algo que definitivamente se reflejará en las cámaras y aportará cosas positivas en esta cinta. Recordemos que Marvel no mostró imágenes de los Eternals en la Expo de Brasil Comic Con Experience el mes pasado, después de que ya nos habían confirmado el reparto principal completo en la Expo de 23 el verano pasado. Desde entonces el entusiasmo por la película solo ha seguido creciendo, especialmente después de que todas las fotos del set de filmación de los Eternals se filtraran y nos revelaran más de cómo veremos a estos actores ya caracterizados, pero eso te lo contamos más a fondo en otro video, Vengador. Recordemos que con esta película nos presentarán a un nuevo y emocionante equipo de superhéroes en el universo cinematográfico de Marvel, y nos han explicado que esta película estará tratando de mirar hacia adelante, no hacia atrás como se había especulado en un inicio, y de que podría tratarse más de una especie de precuela. Pero tal parece que la intención de los productores es otra, porque a pesar de lo largo de la vida de estos Eternals, la acción principal sucederá en gran parte de la época actual aproximadamente en el 2024, y según la sinopsis que Marvel nos reveló ya de manera oficial, parece que tendrá como trama principal una serie de eventos que sucederán después de los catastróficos eventos de Avengers Endgame, que tras la guerra contra Thanos y su ejército, y tras avanzar 5 años en los eventos, dejaron con un poco de caos todo este universo. Pero en cuanto a lo referente a esta película, será parte de este nuevo comienzo de la siguiente saga, al traernos a un nuevo equipo de superhéroes, porque los 6 originales Avengers como equipo terminaron su trayectoria. Nos queda claro que ayudará a asentar las bases de esta siguiente etapa con aventuras más cósmicas, con una nueva era de villanos, y claro, esto nos da una mejor idea de dónde encajará la película en la línea de tiempo de Marvel. Y se ha confirmado por fin que el antagonista, o mejor dicho los antagonistas principales de esta historia, son los Deviants. Anteriormente se confirmó que los Deviants debutarían en esta película de los Eternals, tal parece que una tragedia inesperada los obliga a salir de las sombras, para reunirse contra el enemigo más antiguo de la humanidad, que son los Deviants, la raza a la cual también pertenece el antagonista de la saga anterior, Thanos. Este detalle del titán loco podría ser el que conecte las historias de la saga previa con los eventos de los Eternals. Ahora, para aquellos que no conocen a los Deviants, ellos están diseñados genéticamente para que cada uno tenga una mutación única, son bastante horribles y libran una guerra constante con los Eternals, con respecto a lo que creen que es su derecho divino a poseer la tierra. Parece que esta lucha eterna pudo haber estado librándose en la oscuridad dentro del MCU, porque hasta ahora sabemos que la película no todo sucederá en la misma época, porque gracias a las declaraciones de Kevin Feige, se nos revelaron cómo los eventos de los Eternals tendrían lugar durante 7000 años. Si ese es el caso, es probable que la historia de fondo de la película tenga lugar mucho antes de los eventos de Avengers Endgame, donde seguramente nos explicarán esta constante lucha que han tenido estas dos razas. Y retomando el hecho de que Thanos sea un Deviant, esto no significa necesariamente que aparecerá en la película de los Eternals, pero estamos casi seguros que tendrá alguna mención. Tal vez sus acciones son las que podrían haber roto algún tratado de paz y esta sea la causa que lleve a los Eternals a despertar. Esto solamente es una posibilidad, pero de la presencia de Thanos en la cinta realmente no se ha mencionado nada. Y curiosamente se ha hablado mucho del protagonismo que tendrá el personaje de Gemma Chan, Cersei. Y para los que no han escuchado hablar de ella, es un miembro de este equipo de Eternals que ama la tierra y hace todo lo posible por interactuar con los humanos cada vez que se presenta la oportunidad. En múltiples ocasiones ha llegado incluso a participar de manera escondida en eventos importantes de la historia del hombre. Pero para muchos, quizás una de las partes más interesantes de este personaje es su conexión con los Avengers. Aunque los Eternals en sí mismo inicialmente no estaban destinados a ser parte del universo de Marvel, en el momento en que se unieron, Cersei estableció una fuerte relación con los héroes más poderosos de la Tierra, tanto que se convirtió en un miembro fundamental del equipo. Dado que Marvel buscará reconstruir a los Avengers después de Endgame, tiene sentido que ella repita su arco de los cómics y se una a ellos también. Y quizás de esta manera podría comenzar a crecer esta nueva generación de héroes. Otro de los miembros de este equipo es su líder Icaris, quien tiene una historia un poco trágica y, al igual que la mayoría de los Eternals, también es ridículamente poderoso. Tiene poderes de levitación y puede proyectar rayos desde sus ojos, entre otras cosas. Es incluso más fuerte que Carol Danvers. Pero esto es en los cómics, no sabemos si estos increíbles poderes se transmitirán en la pantalla grande. Por otro lado, no podemos olvidar cómo esta cinta de Eternals está en un lugar un poco complicado, porque a pesar de la larga existencia de estos personajes, no ha sido mencionada en ninguna de las otras 22 películas que tuvo las primeras fases del MCU. Porque aunque los Guardianes de la Galaxia fueron en su momento una película que se estrenó de manera muy independiente, se creó de una manera que eran una excusa perfecta para conectar al villano Thanos con el mundo de las películas de Avengers. Sabemos que ha habido algunos guiños y referencias en el pasado, unos que podríamos haber estado presenciando de la existencia de los Eternals, con las referencias a los Celestiales en Guardianes de la Galaxia o la imitación de las armaduras de Thor Ragnarok. Pero en su mayor parte, las referencias a los antiguos superhéroes alienígenas han sido pocas, y en su mayoría, por no decir todas, solo hablan de los Celestiales y no en concreto de los Eternals. Esto deja a Marvel con un pequeño punto en su contra porque se están arriesgando con toda una película de personajes algo desconocidos, pero a la vez al existir tan poco información dentro de los cómics como los rastros de estos personajes en el MCU, la verdad es que las posibilidades son muchas. Esta película será una de las que por fin podremos ver al final de este año, y realmente la estamos esperando muchísimo. Pero de igual manera, si te interesa conocer lo que no viste del segundo tráiler de la película de Black Widow, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana, y como siempre acabas de ver la venganza de los Electroalces Pop, lo que te hace a ti un vengador. ¡So say we all! ¡So say we all!